¡Gracias! ¡Hola, Fernandita! ¡Hola! ¡Hola! La colombita, me dice la mamá que no se va a poder conectar. La colombita, me dice la mamá que no se va a poder conectar. Sí, Sintenante, como a las 12 me dijo que están con problema de compu. Tienen un solo computador y lo ocupan varios. ¿El Diego se fue? ¿Se desconectó, parece? Algo pasó a apretar, Diego. ¡Dieguito, vuelve! ¿Y a dónde está mi amigo Esteban, amor? Ayer no te vi que me solicitaras. Tuvimos un problema con mi Diego ayer, o sea, con mi Esteban. ¡Ay, ay, ay! La tía Vivian, ¿no? Yo no los dejé. No los dejé, amor, nos vi en la pantalla, de verdad, no... Y le dije, Fernandita, ¿te acuerdas que yo te dije, vamos a esperar a Esteban, que hoy día se va a conectar? ¡Hola! No se conectó, yo no los vi. ¡Hola, Colombita! ¡Se pudo! ¿Cómo estás, mi niña? Hoy día pudo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi niña! ¡Ayer fue mi cumpleaños! ¡Te extrañábamos, Colomba! ¡Ayer fue tu cumpleaños, Colomba! ¡Felicidades! ¿Cuántos añitos cumpliste, mi niña? ¡Siete! ¡Siete! ¡Oh! ¡Cumpleaños feliz, entonces! Niños, cantémosle el cumpleaños feliz a la Colombita. ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos! ¡Hasta, cumpleaños, Colombita! ¡Qué lindo, mi niña! ¡Muchos abrazos y besos! ¡Gracias! ¡Ya! Parece que, Dieguito, no lo vamos a tener. Así que vamos a empezar. ¡Miren, chiquititos! ¡Miren qué lindo lo que hizo la tía Carmen! ¡Ya! Yo les envié la letrita N, que suena N, para trabajar esta semana. ¿Ya? Así que vamos a estudiarla. ¿Ya? La nueva letrita, consonante, que vamos a aprender es la N. N, y la vamos a hacer sonar con las letras. ¿Ya? Mira. Sonido N con las vocales. ¿Cómo suena esta letra N si la junto con alguna vocal? Vamos a ver con qué vocal va a aparecer. Esteban, mira. Háceme sonar la consonante N con esa vocal. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la N con la U? No te caes. ¡Nú! La... ¡Muy bien! La N con la U suena Nú. Yo no les voy a nombrar las vocales para saber si... ¡Nú! N con esa vocal. Eh... Comienzo con NI. NI. ¡Muy bien, Fernandita! ¡Perfecto! Colombita. La consonante. N con la letra... Con esa. ¿Cómo suena Colomba? Con esa. ¡Nee! ¡Muy bien! Se nos fue nuestro Diego. Ya aparecerá. Esteban, tú te repites. La consonante N. Vamos a ver. Ahí viene Diego. Con esta vocal. ¿Cómo suena? La N con la... ¡No! ¡Muy bien! La N con la U suena Nú. ¡Perfecto! Y mi viejito que se había ido... Lo vamos a hacer. ¿Qué no funciona la cámara? ¿Estás sin cámara? Pero... ¿Pero nos ve a nosotros? Sí, lo sé, pero... ¡Ah, ya! Para que nos responda. Ya. Diego, mira. La consonante N, que es la letra de esta semana, con la vocal... ¿Cómo suena? La N, la N, la N, la N, no... Pero mira, solamente con la vocal que apareció al final aquí. ¿Cómo suena? La N con la... Mira el puntero que te va a mostrar la niacami No Na Na Muy bien Na Y ahí están las vocales, no están en orden y era para saber si se sabían bien las vocales Empezamos con la primera boca que estábamos acá, la primera que hicimos No Ni Ne No Na ¿Ok? Repítanla ustedes, me interesa que las repitan Esteban Fernanda La tía que me... Ahí, repitan No Ni Ne No Y Na 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 Después me van a decir palabritas que comiencen con Nu, ne, ni, no, na ¿Ok? Veamos el video que nos tiene la tía Karen Pongan atención Los invito entonces a silenciar su micrófono para que puedan escuchar sin interrupciones ¿Ya? No No ¿ A-E-I-O-U A-E-I-O-U Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré el mono sílabo. ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá. Aprender a leer Muy divertido va a ser Con un mono sílabo, verás que es fácil. ¡Ajá, ajá! Vamos que hay tiempo de comenzar la lección. ¡Na, ne, ni, no, no! ¡Pa' comenzar! ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender cómo suena la letra N si la unimos con las cinco vocales. A, E, I, O, U La letra N sola suena ¿Puedes repetirlo? La letra N con la A suena La letra N con la E suena La letra N con la I suena La letra N con la O suena Y la letra N con la U suena Nu Na como la palabra Naranja Ne como la palabra Nene Ni como la palabra Nido N o como la palabra Nota Nu como la palabra Nuez Na, ne, ni, no, nu ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! ¡N-A-N-E-N-I-N-O-N-U! ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra N con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra L con la vocal U? A ver, tía, a ver, a ver quién tengo, tía. Voy a preguntarles a ver si estaban atentos. Esteban. ¿Qué? Ya. Si junto la letra L con la U, ¿cómo suena? ¡A! ¡Lú! ¡Lú! Muy bien. Y se juntó la N con la A. ¡N-A! ¡N-A! Y ahora voy a leer la palabra. ¡Lú! ¡Lú! Repite, Esteban. ¡Lú! ¡Lú! ¡N-A! ¡N-A! ¿Cómo dice? ¡Lú-N-A! ¿Qué palabra se formó? ¡Luna! ¡Muy bien! Ya, atento al resto de los compañeros que voy a parar en cualquier momento para preguntar. ¡Lú! ¿Y cómo suena la letra N con la vocal A? ¡N-A! ¿Cuál palabra se forma si unimos la sílaba Lú con la sílaba Ná? ¡Lú-Ná! ¡Luna! ¡Luna! ¿Cómo suena la letra N con la vocal E? ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué pasó? ¿Se pegó? No sé. No. La tía lo pagó. Chicos, ¿están viendo ustedes? ¿Cómo dice ahí? Ne, ne, ne. Muy bien. Ne, ne. Tía, ¿tienes el micrófono apagado? No, no. ¡Cami! Ahora sí. Ya. Ya lo apagamos. ¿Cómo decía ahí? Ne, ne. Ne, ne. Ahora vamos a revisar, a ver. Ne, ne. ¿No quiere? Se quedó. Sí, se quedó. Ne, ne. ¿Qué letras hacemos sonar? La, n, o la, e. Perfecto. Y si yo digo, ni, ni. ¿Qué letras hago sonar? La, n, n, con la i. La, n, con la i. La, n, con la i. Muy bien, Fernandita. Y si yo digo, n, 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 n. La, n, 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 n. Esteban, dime una palabrita que comience con na. Nana. Nana. Bien. Colombita que comience con ne. Sonido ne. Né, no. Né, no. Né, no. Né, no. La N es. Né, no. No, no, no. Né, no, no. Necio. Necio. Mira, la tía Camila va a volver. Fernandita, con ni. Lulu, piensa en cosas. Nino. Nino. Perfecto, la lectura aquí es muy bien, muy bien. Y con O. Dieguito. Piensa en algo. Noche. Noche. Bien. Con un nube. Nube. Perfecto. Perfecto. Tía. Tía. Sí. Dime, Colombita. La palabra. Nano. Nano. Bien. Leyeron la lecturita de Nino y su nana. Sí. Muy bien. Esa lectura es con la letra M. Perfecto, muy bien. Con sonido inocial, mmm, estamos viendo hoy día. ¿Ya? Miren, miren las imágenes, miren las imágenes que están ahí. Observen bien todas las imágenes. Niño. Perfecto. Perfecto. Observen primero, después vamos a preguntar. Primero tienen que observar. Hay algún... Si yo, miren, hay algún... ¿Qué? Imagen que no comience con... Que no comience con... Perro. No. No. Pi. Pirro. Gato. Muy bien. Perro no comienza con... Perfecto. ¿Qué otra imagen? Flor. Minosaurio. Minosaurio. Mariposa. Muy bien, Dieguito. Mariposa. Ojo comienza con... Minosaurio. El helado. Bien, Fernandita. Dinosaurio tampoco comienza con... Perfecto. Miren, la tía Camila le va a mostrar una imagen. El helado. Y Esteban va a decir que... ¿Cómo se llama la imagen? ¿Qué imagen es? Mira. ¿Qué te está mostrando la tía Cami? Naranja. Naranja. ¿Y con qué sonido comienza? Naranja. Nar. Na. Perfecto. Muy bien, Esteban. Fernandita, pone atención. Te está mostrando la tía Cami. Nube. Nube. Perfecto. ¿Y con qué sonido comienza? ¿Con qué sonido comienza? Nube. Muy bien, Fernandita. Perfecto. Colomba, pon atención. Mira, la tía Cami te va a mostrar otra imagen. Bien. ¿Sabes qué es esto? ¿Acás a saber? ¿Sabes cómo se llama ese animalito? Opo. Nú. Nutria. Nutria. Muy bien. Nutria. Perfecto. Comienza con... Nú. ¿No es cierto? Nutria. Muy bien. ¿Y quién más queda? Lieguito. Pon atención, la tía Cami te va a mostrar. Dime un segundito que no encuentro el puntero. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Que se perdió el puntero. Que empieza con... Y ahora solo un puntero. Niña. Ahí sí. Pontero. La última que ha quedado. Ahí sí. Niña. Perro. Se fue la mariposa. Pero... Hay uno que no se había ido. Había uno que no se había ido. Dos. Dos que no se habían ido, Cami. ¡Helado! No, esa es parte de la imagen. Hay dos que están sobrando. A ver, ¿cuáles serán? Hay dos que no son con sonido. Gato. 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 Sin nube. La flor. Muy bien, Fernanda. La flor. Perfecto. Niño. 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 Esos eran los que no comenzaban con... El helado. Y el helado. ¿Y con qué letra comienza el helado? Sí. Con H. Con H. ¿Quién dijo H? Yo. Cuerazón. Muy bien, comienza con H. Así que el helado para afuera. El helado es parte de la diapositiva. Ah, el helado es parte de la diapositiva. Cambiamos. Es una decoración. Estaba camuflado. Era un helado camuflado. Dejémoslo ahí. Ya. Y quedaba Dieguito que tenía que la tía Camila mostrarle una imagen. ¿Puedes ver, Diego? Sí. ¿Ustedes están moviendo la cámara? Ya, muy bien. El niño. El niño. Perfecto. Y comienza con... Comienza con... Ni. Ni. Perfecto, muchachos. Y habrá otro con sonido ni. 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 Perfecto. Muy bien. La... Ni. 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 Muy bien, pequeñito. El helado no. Mira. Ahora la tía lo va a hacer con quién. Sí, la magoñanza. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Una nube. Una nube. Una nube. Muy bien. Y adentro de la nube, ¿qué hay? Una nube. Una nube. Nube. Muy bien. Pero dentro de la nube... Nube. Dentro de la nube hay un cosito. Nido. 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 ¿Con qué sílaba comienza? Ni. 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 A ver, vamos a revisar si es con ni. Ni. Comenzaba con la letra. Muy bien. ¿Qué es eso? Nariz. Nariz. ¿Y con qué sílaba comienza? Na. 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 Vamos a revisar. Muy bien, niños. Esteban. ¿Qué? ¿Qué es esto? Otra nube. Otra nube. Y nube, ¿con qué sílaba comienza? Nú. Nú. A ver. La U. Bien. Ya, tía. Ahora. Miren. Siga nomás, tía. Sí, ahora miren. Dice sílaba final. Con el último sonido de la palabrita. ¿Ya? Ya. ¿Qué palabritas hay? Miren, si ustedes se ubican en la boca, se fijan en la boca de abajo, está mostrando cómo se ponen los labios para decir los sonidos. ¿Ya? Dice. Ne. Na. Ni. Ya. Para eso son esas imágenes. ¿Ya? Dice. ¿Con qué sílaba termina? ¿Qué tenemos ahí, mirad? Luna. La tía lo está mostrando. Luna. Luna. ¿Y cuál es la sílaba final de luna? Na. Na. Muy bien. Na. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Arriba porque si no se hace una u otra. Esa imagen, Fernandita, ¿qué es lo que es? Mano. Mano. Muy bien. Y termina con la sílaba. No. 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 A ver, veamos. Muy bien. Perfecto. Colombita. Necesito. ¿Qué es eso? Maní. Y termina con la sílaba. Ni. Bien. Muy bien, Colombita. Ahora le toca a Dieguito. Ah, terminamos. Ahora vamos a leer y vamos a comenzar con Diego. Vamos a leer. Lej. Bueno, acércate. Pon atención, Dieguito, a la pantalla. Ya. Tienen que buscar cuál es la palabra que le corresponde a la imagen. ¿Cuál es la palabra? Mamá. La uno. Mamá. Mamá. Ministro, tienes que leer. Sí, mamá. ¿Cómo dice ahí? Mamá. Sí. Y la otra, ¿cómo dice? Mamá. Mamá. En la número dos. Mina. Mina. Mima. Mima. Entonces, es la número. Veamos si es la mamá. Veamos si es la ficha número uno. La mamá es la mamá. Ahí. Muy bien. Muy bien. La siguiente. La siguiente. Dado. ¿Dónde dice dado? Dado. En la número dos. Con la número dos. ¿Cómo dice en la número uno, Esteban? Esteban. ¿Cómo dice en la número uno? Fíjate bien. ¿Cómo dice? No mire a la mami. Mira la pantalla. Dido. ¿Cómo dice? Dido. No. Dido. 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 Muy bien. Ese es el sonido. ¿Ya? En la número dos. ¿Cómo dice? Lee, Esteban. ¿Cómo dice en la número dos? Dado. Dado. Muy bien. Dado. Perfecto. Vamos a ver si corresponde. El dado. Muy bien, Esteban. Perfecto. Fernandita. Fernandita. Recuerden, estas son letras ya pasadas. ¿Ok? ¿Qué imagen es esa, Fernanda? Pulpo. 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 ¿En qué palabra dice pulpo? ¿La número uno o la número dos? La uno. ¿Y la número dos cómo dice? Ya. ¿Y la número dos cómo dice? Pelo. Pelo. Ya. Entonces, no es la número dos. Es la número uno. Muy bien, Fernanda. ¡Bravo! Bien, Fernandita. Colombita. La imagen. ¿Qué es lo que es? Una niña. Una niña. ¿Y dónde dice niña? En el número dos. En el segundo. ¿La ficha uno o la ficha dos? La dos. ¿Cómo dice en la ficha uno? Niño. Niño. ¿Y en la ficha dos? Niña. 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 La ficha dos. No encuentro. ¿Qué sale? Gracias por ayudar, Esteban. La lectura de hoy. Ja, 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 ja. ¿Quién va a ser el valiente? ¿Qué va a decir? Yo primero. Yo. La colomba. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Colombita, si tú lees esta, no te hago la videollamada. ¿Ok, Mona? Porque yo te iba a tomar esta misma lectura. Comienza. Ja, 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 ja. Dale, Colomba. Escuela Fernanda. A ver, Colombita, comienza. Es que quiero hacerlo por el video. ¿Por la videollamada? Sí. Pero, Mona, ya Fernandita, comienza tú. Ya Fernandita, lee. Esteban, atento porque después te puede tocar a ti. Niña es la nana de Nino. La nana pone a Nino en su cuna. La nana de Nino está al lado de la cuna. La nana de Nino está al lado de Nino. La nana de Nino está al lado de Nino. Una lana de Nino está al lado de Nino. Una lana. Esteban fue el ganador. Esteban fue el ganador. Comenzamos. Nino. Ahí, mira. Nosotros te ayudamos. Amor, nosotros te ayudamos. Mira. Niña. 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 Mira, mira el puntero. Ahí va el puntero. Es. Es. La. La. Hace sonar la N con la A. Recién sonó. Nana. Nana. Ya, bien. Nana. De. De. Tú sabes cómo suena la letrita. Ni. Ni. Le hicimos sonar con la I. Ni. No. Ni. Muy bien. Ahora tú, a ver, solito. Ni. No. Ya. Sigue. Mira, casi, porque te confundes, ahí. Ni. No. La. La. Nana. Nana. Toma, toma, toma. Toma. Po. Po. Aquí nuestro planeta virtual. Hasta. Corea. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? A. A. Ni. No. Ni. No. En. En. Su. Una. Perfecto. Mira, para que no termines toda la lección, la tía Camila te va a nombrar solamente, te va a mostrar el título, porque esas están las letras grandes, y lee solamente el título. Mira, ahí, ¿cómo dice? Ni. Ya. I. Muy bien. U. Su. Bien. Su. Muy bien, ya. Ahora, Dieguito. Vamos a, vamos, que no transpire mi amigo Esteban. Hasta ahí nomás. Dieguito. Ya. ¿Quién más? Ni. 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 Bien. Sí, ya, ya. Mira, la tía Camila te va a mostrar ahí el cuento. Mi. No. Anna. Ni. Na. Es la. Na. Na. De. Ni. No. Muy bien. De la cuna, la cuna toma la cuna y pone su mano en la cuna. Mano de su nana, la cuna tiene una luna. Muy bien, viejito, perfecto. Muy, muy bien. Y ese nos pasó volando, nos queda un minuto. Y no nos queda absolutamente nada, chiquitito. Estuvieron muy bien. Excelente. Mira, la tía tenía buen trabajo, sigue practicando. La otra semana vamos a terminar esta parte porque era un jueguito, así que se los debo. ¿Ya? Sí, para la próxima semana. ¿Vamos a encontrar las diferencias? Sí, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Ah, ya encontré la diferencia. Ah, pero la otra semana, revuelva, la otra semana. Colombita, dime. Ya tranquila, se lo olvido todo. Sí, lo olvido todo. Mamá y mi papá me trajeron esto. No, qué fantástico, una LOL. Sí.